Vamos a darle la bienvenida a Conexión Parques a Martín Rapalini, Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y Vicepresidente Regional de la OIA. Bienvenido Martín a Conexión Parques, ¿cómo estás? Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por esta comunicación, porque ya hace varios programas. Quería charlar un poco con vos especialmente sobre el proyecto de ley PYME que están impulsando desde la OIA, han tenido reuniones muy importantes y está en boca de todos el tema del RIGI, pero bueno, las PYMEs están preocupadas y bueno, a través de este proyecto de ley ustedes lo están, digamos, buscando preservarlas. Contame un poquito en qué estado está este proyecto, qué es lo que resaltarías. Sí, nosotros venimos hablando ya desde principios de año con las nuevas autoridades sobre la necesidad de una ley PYME. Bueno, como tienen casi todos los países vecinos, como Chile, Brasil, todos tienen un sistema PYME donde tenga una reducción de impuestos, facilidades para los créditos, también un régimen laboral diferencial. Y también, por supuesto, un ordenamiento de lo fiscal, o sea, nosotros estamos pidiendo la cuenta única tributaria. La realidad es que, bueno, la PYME es una unidad económica que aporta mucho a la sociedad porque aporta empleo, impuestos, pero bueno, hay que cuidarla, ¿no? Hay que ayudarla a que se desarrolle porque en general la primera etapa de su vida, bueno, es difícil mantenerla con vida, por eso hay que tener ciertos regímenes especiales para que no se caigan, ¿no? Porque generalmente, sobre todo en un país como la Argentina, que tiene tantas subidas y bajadas en el funcionamiento de la macroeconomía, cada vez que hay algún tipo de problema, muchas empresas chicas son las que más sufren. Por eso esta legislación que estamos conversando con el gobierno, bueno, todavía estamos en, digamos, en construcción, la idea es seguir conversando y, bueno, los próximos meses la idea es poder presentarla al Congreso, tenemos muchas reuniones pactadas ahí con los distintos sectores de distintos partidos, también, así que, bueno, vamos a ir conversándola y la idea es generar un consenso para que, bueno, para que haya una nueva ley PYME que realmente es tan necesaria para todas las empresas chicas, ¿no? Claro, claro, y en estas relaciones que están teniendo, en estas reuniones, ¿sentís que desde el sector público están abiertos a considerar esto de cuidar a la PYME, de pensar en una nueva segmentación, de todas estas propuestas, ¿realmente hay apertura o no hay mucha escucha en relación a eso? Bueno, como te decía, empezamos desde el principio de año y, bueno, hay una propuesta a PYME y vamos a avanzar porque hay un consenso también por parte del gobierno de que es necesario un régimen PYME. Por supuesto, hay que ver la parte fiscal y, bueno, cómo va a funcionar, pero sí, creo que hay consenso de que es necesario un régimen especial para el sistema PYME. Claro. Y, bueno, vamos a la provincia de Buenos Aires, específicamente desde Huidba, en qué ejes, además, por supuesto, de apoyar todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley, qué tienen en agenda, que, bueno, sé que van a hacer un evento que ya lo lanzaron, muy importante, el Congreso, el Congreso Industrial PYME se viene. Sí, bueno, como vos sabés, Lía, todos los años realizamos Somos Industria, en el que está, bueno, la exposición de parques industriales, que ya es una exposición que va a ser nacional y también el Congreso Industrial. Y, bueno, en Somos Industria todo lo que es la realidad de los parques industriales, que, bueno, que año a año sigue creciendo. La idea es nacionalizar esta exposición. Es muy probable que vengan casi todas las provincias, que han realmente crecido muchísimo en el desarrollo de parques industriales. Y, bueno, y como siempre, poder exponer, digamos, la oferta de parques industriales que hay en toda la Argentina, ¿no? Para, sobre todo, para todos los inversores y para todos los que están fuera de los parques, que tengan la posibilidad de ver las distintas ofertas para dónde se pueden radicar. También, como siempre, bueno, toda la oferta crediticia, van a estar los distintos entes gubernamentales para mostrar cuáles son los requerimientos para radicarse en un parque industrial. Y, bueno, y toda la cadena de valor que forma parte de la radicación industrial, ¿no? Desde un galponero hasta alguien que hace un sistema de incendios, plantas de tratamiento, bueno, vos lo conocés muy bien. Así que, bueno, todo lo que hace a poder tener un presupuesto de lo que significa ser una planta industrial. Así que, si Dios quiere, esto se va a realizar el 2 y 3 de octubre de este año. Y, bueno, el Congreso Industrial también pyme, donde vamos a tratar todas las problemáticas que están teniendo ahí las empresas industriales de la provincia de Buenos Aires. Claro, que parece que falta un montón, mucho por lo que es la dinámica de la Argentina, ¿no? Todos los temas prioritarios antes de octubre. Pero, bueno, va a llegar ese día y no sabemos cada uno de estos temas tributarios, el RIC, y no sabemos cómo va a estar en octubre, pero van a ser tema de agenda seguramente también. ¿Y cómo ves la voz que, además, como vicepresidente regional desde la UIA y que recorrece el país y hacen, digamos, actividades en todo lo que es las uniones industriales provinciales? ¿Cómo ves la dinámica de la provincia de Buenos Aires frente al resto de las provincias? ¿Cómo están trabajando? Bueno, están las mineras, las de Belangás, esas están muy revolucionadas, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mirada sobre el desarrollo? Mirá, creo que, bueno, hoy puntualmente, bueno, vos sabés bien que la provincia de Buenos Aires es casi el 50% de la Argentina en términos de producción industrial. Así que estamos, realmente nos impacta casi de la misma manera que impacta al país, estamos con un problema de baja actividad, bueno, después de esta devaluación que se produjo en diciembre, siempre que hay este tipo de recomendamientos cambiarios, hay una caída de la actividad, este primer semestre estamos en un torno al 14%, si bien, digamos, no hay un rebote fuerte, pero, bueno, vemos que en abril fue un poco el... tocamos fondo y hay un leve repunte en la actividad, así que, bueno, esperamos este segundo semestre que, bueno, que haya una mayor reactivación. Con respecto a lo que planteaba de la actividad minera y energética, creo que pueden ser los grandes factores de crecimiento para los próximos años, ¿no? O sea, si bien, bueno, toda la industria y los distintos sectores también van a crecer, yo creo que la perspectiva que hay, sobre todo en lo que es el RIG y todas las inversiones, pueden ser un gran generador, bueno, de inversiones, de empleo, y también un poco la expectativa que tenemos es que todas las cadenas de valor, de metalmecánicas y proveedoras de esta industria se puedan sumar a este buen momento que pueda tener la industria minera y la energética, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, bueno, hoy puntualmente es un momento difícil que esperemos que el segundo semestre pueda mejorar. Esa es la idea. O podemos ver la expectativa que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, y la PYME, hay que destacar que la PYME sigue para adelante. Tuve la oportunidad de recorrer barrios, parques, entre ellos, bueno, felicitarte por lo que es el Polo Espegacini y el Polo Ezeiza, pero especialmente el Espegacini en tan poco tiempo que se desarrolló y estaba impresionada. Digo, a pesar de todo esto, la PYME sigue tirando para adelante, construyendo, es un montón de naves que todos tienen expectativa y algunos incluso son proveedores de esta cadena de valor minera y energética. Así que, y esto está en la provincia de Buenos Aires, así que en la medida que se acomoden las cosas va a seguir explotando, digamos. La Argentina tiene un gran futuro. Seguro. A pesar de todas las cosas, la verdad, como decís vos, las empresas, los empresarios argentinos a veces están criticados, siguen apostando a la Argentina, siguen mirtiendo, así que, bueno, y generando empleo. Bien. Como bien lo dijiste. Bueno. Martín, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y, bueno, estaremos atentos a ver cómo avanza el proyecto de ley y cómo se va recibiendo y reglamentando el RIGI también, que es fundamental para las empresas. Así que muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a vos, Lía. Saludos a toda tu audiencia y, bueno, hasta cualquier momento, a disposición. Igualmente a disposición, acá en Conexión Parques. Gracias. Hablábamos con Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente regional de la UIA.